Mi castar de mediceña, la paloma volará, volará y volará. Estoy hoy con el señor José Luis Cascante, cantautor costarricense. Disfruta de esta entrevista. Como el yugo se ha apretado, llevo el puño esperanzado, porque todo... Que dicha mis amigos, seguimos con estas lindísimas entrevistas que estamos haciendo a diferentes artistas, cantautores, directores de orquesta y productores de música nacional. Hoy tenemos la dicha de tener un gran ser humano, el hijo de Coronado. Vivo en Coronado, mi amigo, mi estigmable amigo. Yo no sé si sos oriundo del Coronado. No, yo soy de la abuelita. Claro, vos sos de la abuelita. Soy hijo de la abuelita. Sos hijo de la abuelita. Ahora soy un predilecto de la abuelita. Lo que pasa es que ahora actualmente vivo en Coronado, sí. Ok. Tenemos la dicha de tener a un extraordinario cantautor, como lo es José Luis Cascante. Una gran persona, un gran ser humano. Un hombre que le encanta. Bueno, el otro día, José, tengo que agradecerte esa pieza tan linda que le cantaste al agricultor costarricense. Empecemos por ahí. ¿Qué sentiste con esa pieza? Bueno, esas piezas, en realidad toda la poesía de Jorge de Bravo para mí ha sido una inquietud siempre. Primero que nada voy a saludar, porque me entres y un saludo especial de verdad. Y gracias a vos, José, por esta invitación. La verdad que nosotros, los músicos, los artistas, estamos ansiosos de incorporarnos al mundo a través de nuestra música, de nuestro arte. Y esta es una oportunidad, estas son ventanas importantísimas para nosotros. Nos hacen sentirnos de verdad incluidos dentro del sistema. Porque de una u otra forma, nosotros nos hemos sentido desamparados, nos hemos sentido apartados de todo el sistema, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, de verdad. Gracias. Refiriéndome a la grabación de este tema que te mandé de Hombre. Hombre es un poema de uno de los más grandes poetas que ha tenido Costa Rica, don Jorge de Bravo. Bueno, yo hice el primer poema de él, que fue Nocturno Sin Pato. Fue una producción que hice en el año 2000. Y esta otra había hecho la grabación, había sacado la música y todo el asunto, pero no lo había grabado hasta ahora. Con esta crisis y todo, pues un día buscando cosas, me encontré con la canción. Y dije, mira, pues tengo que sacarla a la luz. Entonces, aunque hice una grabación amateur, porque no es una grabación profesional, pero por lo menos ya la mostré de nuevo. La mostré de nuevo. Es una canción bella, es una canción. Y en este momento de esta entusijada que nosotros estamos teniendo, definitivamente nosotros los artistas nos sentimos hombres y mujeres cuando estamos ligados a nuestro arte. Mientras tanto, no nos sentimos, porque nos sentimos subutilizados, nos sentimos que algo nos falta, ¿verdad? Y entonces la canción, sí, definitivamente es un golpe fuerte al corazón, ¿verdad? A la dignidad humana. Claro, claro que sí. Otra pregunta que te iba a hacer, ¿cómo inicias vos en tu vida artística? ¿En qué momento inicias tu vida artística? ¿En qué momento, bueno, me imagino que desde un niño ya mostrabas ese instinto al canto, ese instinto a la guitarra? Sí, sí. Contame principalmente el instinto hacia la guitarra. ¿Cómo naces de matrimonio? Porque vos tenés un matrimonio para la guitarra, prácticamente así es. Mira, fíjate que la vida mía artística comienza desde muy jovencito. En realidad, le digo que desde muy jovencito porque yo me tiré a cantar al público desde que tenía escasos cinco años. Vengo de una familia muy musical. Mi papá tocaba guitarra y mi papá no escatimaba en llevarme a mí a todos los lugares donde iba, a cuanto a reunión tenía con sus amigos, para ponerme a cantar a los cinco años. Entonces, desde ahí empieza ya mi vida a relacionarse con el público, ¿verdad? Ya cuando yo cumplo como 14, 15 años, entre 14 y 15 años, conocí profesionalmente, o tuve una relación profesional con Lalo Rojas, que a nivel de amistad la había tenido desde hacía muchos años antes, pero que ahí se llegó a consolidar. Se consolidó porque fue en el momento en que Lalo me dijo, mira, Oscar, estás bien, ¿por qué no te metes si hacemos un, hagamos un trío, ponemos un trío con Rafa Pérez, que se ha venido otra vez a Costa Rica para, para, para hacer música acá? Con nada más, nada menos que Rafa Pérez. ¿Perdón? A los 15 años trabajando con Rafa Pérez y con Lalo Rojas. Sí, correcto, sí. Yo empecé a trabajar con ellos dos en el, en el Hotel Corovisí, entonces el, el, el nombre del trío, era el trío Corovisí, dedicado al, al lugar donde estábamos trabajando, porque en realidad, este, teníamos, esa era como nuestra sede, ¿verdad? Déjame interrumpirte un segundito nada más, para que la gente más o menos se uní, ¿qué año era ese, más o menos? Si te acuerdas. Eso fue en el año, como en el año 82, 83. Como entre el año 82, 83. Eso, ese fue el inicio, eso fue el, digamos, desde ahí arrancamos, entonces yo empecé a trabajar con ellos, y claro, fue salir de la nada a, a, a estar en las grandes ligas, este, de, de la música nacional. Empezar a tener roces, este, con, con, internacionales, roces, eh, roces con, con músicos internacionales, nacionales, de la más alta alcornia musical, y, este, eso me llevó a mí, a tener un arraigo muy grande hacia el bolero, y hacia la música vieja, ¿no? Em, aparte de eso, siempre, eh, tenía la inquietud de trabajar como solista, entonces, yo dividía mi tiempo entre tocar con el trío Corovisí, y trabajar solo también en diferentes bares, restaurantes, que, por cierto, en esa época no era muy común, en realidad eran pocos los bares y restaurantes, y, y, y lugares que tenían música en vivo, pero, pero yo al ser obvio a la Juelita, a la Juelita sí siempre le abrió las puertas a la música del cantón. Entonces, este, tenía mucho trabajo en, en, en algunos lugares, en un bar de Cali, por ejemplo, que era un bar muy famoso en la Juelita, el bar La Nueva, eh, La Cosa Nostra, en esos lugares, en el Mirador América, en el Mirador San José, en, eh, en el primer lugar que toqué, que fue un lugarcito que se llamaba Comar de Marcela, que es un mirador también. O sea, esos son los primeros lugares donde yo, donde yo empecé a tocar como solista, mientras alternaba con el trío de, el trío Corovisí, con Rafa Pérez y Lalo Rojas. Desde ahí, eh, fui desarrollando este amor hacia la música, hacia el bolero, hacia la trova, hacia un montón de cosas, y fui desarrollando ese gusto. Después tuve la oportunidad de brincar, de, cuando el trío Corovisí se deshace, eh, en ese tiempo se retiraba Otto Vargas, el maestro, se retiraba de, de, de la orquesta. Entonces se le ocurrió, este, formar un cuarteto que se llamaba el Cuarteto Azul, que era conformado con Solón Sirias, Padre, Rafa Pérez, Otto Vargas, Paco Navarrete, Pitosa, Padre, y un servidor. Cualquier, cualquier, cualquier muchiquillo ahí, o sea, hablaste de uno de ti, yo, en realidad sí, era el comito. De la época, de esa época eran los músicos más notados, ¿verdad? Sí, 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 yo tuve la oportunidad en el Cuarteto Azul, en el Cuarteto Azul de compartir con, con los grandes maestros de acá, y, 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 bueno, fue una oportunidad muy linda, ¿por qué? Porque me abrió muchas puertas para, para mi trabajo como solista. Eh, tanto así que esto me, me, me impulsó, ya, ya impulsó mi carrera como solista, me impulsó a escribir también, y empecé a hacer mis cosas ya por aparte, mis propias composiciones, y, este, me empezó a catapultar a otros países, a dar conciertos a otros países, a hacer presentaciones privadas, públicas, y ya viajé alrededor de unos 20 países a costillas de la música, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Estuviste muy radicado en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico, sí, en Puerto Rico hicieron un trabajo bastante grande, porque en Puerto Rico tuve el patrocinio de, de Avianca, estaba el embajador de, de Puerto Rico, en, de Costa Rica, en Puerto Rico, también, que me dio una, un gran apoyo, este, tenía varios empresarios puertorriqueños, también, apoyándome en el trabajo, y, este, eso me, 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 me puso en una, en una situación muy privilegiada para hacer un trabajo bastante interesante, que fue cuando grabé el primer disco que yo grabé, que fue de todo un poco, que es un disco de música original, y, el 90% de ese disco está, está escrito en Puerto Rico. Qué interesante, José. Mira, eh, a mí, me interesa mucho hacer una pregunta, yo estoy con una idea loca, bueno, empezamos, bueno, vos sabes que yo hago homenajes, hemos estado haciendo una curaza, o sea, has estado... Claro, bellísimo. Y, si habíamos estado también allá en, y en Elador América. Y, antes de que empezara esta pandemia, empezábamos una cosa que se llamaba la revista musical. Esa revista musical, la idea es, de poder hacer esto que estamos haciendo, no es como un, el, el, para que la gente se informe. Yo creo, yo sí creo, y pienso, ayer hablaba con Carlos, y me decía yo a Carlos que yo creo que, que, pues, al Vicente, se puede llegar a darle el lugar al artista nacional. Lo que falta es más difusión. A veces, a veces, a veces, criticamos a la gente, pero no entendemos que la gente, hay mucha gente que no sabe quién es José Luis Cascar, pero no lo sabe, que no lo sabe, aunque no hay una verdadera difusión de la televisión, de los radios, de la prensa, no hay verdaderos periodistas, eh, eh, bien ubicados, bien, bien orientados a lo que tienen que hacer, a, 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 a luchar, con darle una posición a la música nacional. ¿Verdad? Tanto en medios escritos, como en medios de televisión y de radio. La idea de este programa, precisamente, la idea que tengo yo, es que poco a poco, ir, irles al daño, que la gente, pues, se conozca, que sepa quién es José Cascar, que sepa tu labor, que conozca tus piezas, ¿verdad? Por eso, cuando yo veo que lanzas una pieza, inmediatamente yo la pongo en la página que está nacional, ese número de regalos. Porque yo sí creo que tenemos grandes intérpretes, grandes escritores, ¿verdad? Que merecen... Claro que los tenemos. Que merecen ese lugar, y que merecen... Sí, sin ninguna duda los tenemos. Claro, y ahora estoy muy contento con la labor que estaba haciendo en Mac, y en el sentido de haber dado, de haber dado sus en vivos, que ha hecho tan exitoso, ¿verdad? Que pienso que son muy importantes para ustedes, porque el Mac tiene una fortaleza increíble, ¿verdad? No es lo mismo un en vivo del Mac, que un en vivo del Gordo Regalón, ¿verdad? Creo que este fin de semana hay una también de la Municipalidad de Cartago. Bueno, eso me parece que es extraordinario. Yo creo que por ahí puede estar el camino, ¿verdad? Las Municipalidades tienen un presupuesto, y debería encaminarse esos presupuestos hacia artistas nacionales, y la gente donde conozca nuestra música va a dejar de impresionarte tanto, de tanto concierto extranjero, ¿verdad? Porque vos, yo he visto tu calidad artística, he tenido la suerte de disfrutarlo, y no veo que... O sea, no veo diferencia entre vos y un cantante extranjero. No la veo. O sea, sinceramente no la veo. Por más calidad que usted me diga que tenga otro cantante extranjero, creo que vos, escucharte a vos, yo me siento una hora de escucharte, dos horas de escucharte cantar, porque tenés una voz preciosa, porque interpretás los temas con el corazón, eso es muy importante. Y te quiero también preguntar, terminando eso, primero que me dé la opinión, ¿cómo crees vos? ¿Vos crees que esto nos puede ayudar, este tipo de programas que estamos haciendo en este momento, para buscar el apoyo público? Mira, José, yo creo que este tipo de programas, dichosamente, con lo que ha sucedido, se han empezado a florecer, nos dio una oportunidad de abrir ventanas, que tal vez, por comodidad, nosotros, por naturaleza, el tipo es comodidoso, ¿verdad? Como que, si las cosas van funcionando, pues, no se preocupa por hacer algo más elevado, porque como que, como que ahí va la cosa, ¿verdad? pero esto nos ha obligado, a buscar formas diferentes, de exponernos, como artistas, como músicos, como intérpretes, como todo, y estas, estas ventanas, como la que estás abriendo vos, y como la que ha abierto un montón de gente, que, que son excelentes, yo creo que nos dan la oportunidad, de tocar la puerta, de las personas, que están pegadas a las redes sociales, una de las cosas, que a mí, siempre me ha preocupado mucho, en Costa Rica, es la falta de una legislación, que proteja, al artista nacional, tal como, o sea, yo considero, que el artista nacional, debe ser, tratado, como, como un baluarte, como un baluarte, como una joya, porque no hay dos artistas nacionales, iguales, el, el, nosotros somos, el artista nacional, debería ser tratado, con una ley, casi que de patrimonio nacional, entonces, cuando nosotros tengamos, una ley que nos proteja, como patrimonio, de este país, entonces, las puertas, se nos empezarán a abrir, mientras tanto, no, porque, porque entonces, lo que pasa, es que tenemos que competir, de una forma muy delial, con unas maquinarias gigantescas, a nivel mundial, productoras de música, entonces, nosotros no podemos competir, contra eso, nosotros no podemos competir, contra una persona, que venga y haga un disco, por ejemplo, un Luis Miguel, que venga y haga una superproducción, de esas, con una superaparato, detrás de él, que viene, y empieza a vender, una, una cuestión, una cuestión de mercadeo, masiva, y nosotros agarramos, y hacemos una producción nacional, obviamente, esas, esas grandes, fuerzas, vienen a este país, y dicen, ok, nosotros necesitamos poner a sonar, a Luis Miguel, de esta forma, así, y tomen, esto es lo que tiene, esta es la producción musical, si, excelente producción musical, pero detrás de eso, hay un montón de cosas más, y no hay una ley, que regule eso, no hay una legislación, que diga, no, miren un momentito, está bien, tiene que haber un porcentaje, les aceptamos todo, pero tiene que haber un porcentaje, para que, para que haya una competitividad, leal, pero si no hay competitividad leal, en las radios, en los, en los medios de difusión, es, 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 burro amarrado contra tigre suelto, verdad, eso es, eso es lo que nos sucede, eso es muy cierto, y es muy triste, claro, y, y no hay legislación, no hay ley, no existe una ley que nos proteja, y si existen las leyes que nos protejan, pues se las brincarán, pero yo no, yo en este momento, no, 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 no conozco nada que, que diga, que, que nosotros tenemos un, una, una, una posición privilegiada, como artistas nacionales, 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 y lo, y lo recalco, nacionales, que tenemos una, una posición privilegiada, con respecto al resto, de personas que vengan de fuera, a hacer música en nuestro país, o a vender música en nuestro país, y mientras esa ley no exista, no, no podemos hacer nada, lo que hacemos es, este, buscar soluciones alternas, pero no, no llegamos al meollo del asunto, no llegamos al meollo del asunto, no tenemos como, 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 como sustentar, lo que estamos haciendo, y lo que estamos definiendo, ¿ves? Yo también pienso que, que lo primero que tiene que haber, parece a mí, que, para lograr esas cosas, que vos estás, que muy bien describiendo, es la creación de algo, que una al artista, que, no sé yo, una cooperativa, un sindicato, o, algo que, que, porque, nada, nada, no, si, si, si lo hay, si lo hay, si hay organizaciones, si hay organizaciones, pero yo vuelvo, y, y digo, hay que ir, de lo general, a lo particular, y que, de lo general, primero, establecer una ley, una ley, con la que, esas asociaciones que hay, aquí hay asociaciones de músicos, y las hay, y son sólidas, y están bien, son, o sea, tienen todo una, mis respetos, una estructura muy bien organizada, pero, si no hay una ley, si no hay una ley, con la que esas organizaciones, se puedan sustentar, de forma, de que nos defienda, de que, entonces, seguimos, este, sigue lloviendo, sobre mojado, en eso, yo puedo hacer una cooperativa, y puedo hacer todo, pero si, 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 si yo tengo una cooperativa, y la ley a mí, no me, no me, no me, no me sustenta, no me defiende, contra, posiciones, en, de, de, de desventaja, no logro hacer nada, con esa cooperativa, ¿por qué? porque no, no hay sustentos legales, el, la UTM, por ejemplo, la UTM, busca mucho sustento legal, pero la, la, el, 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 el verdadero, hoyo del meollo, es, que no exista una ley, de protección al artista, prácticamente, declarándolo un patrimonio nacional, cuando nosotros nos convertamos, en un patrimonio, ¿cómo es posible, que por ejemplo, que aquí se mueren, grandes artistas, como, Ray Tico, El Pihain, este, Ronald Alfaro, que acaba de morir, y ahí, nos vamos quedando, sin artistas, y uno dice, ¿cómo es posible, que, que esos artistas, mueran, casi que en el anonimato, si, es muy triste, es muy triste, aparte que, es muy triste, es como, es como, como, como cuando usted pasa, y ve una casa muy linda, antigua, bellísima, y que la dejen caerse, y caerse, y caerse, y perderse, no, eso no existe en Costa Rica, aquí hay, hay una ley de, de patrimonio, que, que en el mismo estado, manda reconstruir esa casa, y manda mantener esa casa linda, siempre, para que todo el mundo, la vea, eso no sucede, con el arte, mucho menos, con el arte de la música, entonces, es muy triste, es muy triste, ver, ver que se nos pierdan, que se nos vayan, que se nos, que nos, nos quiten, músicos nacionales, que tienen que emigrar, porque, no hay, no hay ese, 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 apoyo, que debería haber, para, para el artista nacional, y no es, y no lo hago a manera de queja, no lo hago a manera, era más bien de observación, ¿verdad? Porque, porque, definitivamente, nosotros, tenemos, tenemos, y ojalá que esto nos sirva, esta encrucijada, nos sirva a nosotros, para poder sacar el pecho, y poder decir, ok, necesitamos, ser visibles, necesitamos tener, presencia, como artistas, no el matachivos, no el, 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 el salvatangas, para una teletón, el, no, 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 presencia artística, presencia artística, el respeto y el reconocimiento, como debe ser, a una actividad, respeto y reconocimiento, claro que sí, ¿verdad? que no es, aquí, por ejemplo, el estado, el estado destina, el estado destina, un montón de plata, un montón, un montón de plata, para, para eventos internacionales, entonces, se hace una, un festival, que trae, el 90% de artistas internacionales, y se les paga, y se les tiene moteles, y, cuando, cuando podemos aprovechar, esos eventos, para, para generar cultura, y generar, claro, para generar cultura, en nuestros países, las municipalidades, las municipalidades son otras, que las municipalidades, tienen que tener más proyectos cultural, claro que sí, bueno, José, ahora, volvamos a lo que, es una cosa que, que me interesa muchísimo, ya nos metimos en ese, eso es para, para hablar cinco horas, eso que estábamos hablando, ah, no, no, eso es para, para el rato, sí, claro, pero me interesa mucho, que la gente conozca tu trabajo, ahora estabas hablando, que has hecho dos canciones, de, de las poesías, de Jorge Durabo, ¿verdad? Sí, con el, el Nocturno Sin Patria, el Nocturno Sin Patria, se grabó en un disco, que se llama, De Todo un Poco, esa fue una producción, que yo saqué, hace, en el año 2000, aproximadamente, muchas dificultades, para, para la, para la difusión, porque sí, no puedo negar, que se me, se hizo un poco, puesta arriba la difusión, este, por lo menos nacional, porque en Puerto Rico, si el disco suena, y suena, yo le escribí, una de las canciones, que le escribí, que escribí en ese disco, se llama, La Perla del Mar, que es una canción, que suena en la radio, ¿qué? Que bien, que bien, a veces no nos reconocen, nuestro trabajo, en nuestro país, pero sí, en otra parte, pues, eso es lo importante, que en algún lado, pues, nazca la hojita, y por ahí, también. Sí, bueno, el arte, el arte no tiene fronteras, esa es la importancia, el arte no tiene fronteras, y, y yo creo que, esta es una forma, de demostrarlo, de, de, de que muchos, se quejan, de que, de que nadie es profeta en su tierra, no, no, no es que nadie sea profeta en su tierra, no, es que, simplemente, la, 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 la cultura musical, es abierta, para todo el planeta, y algo que, que vos hayas hecho, puede ser que, que no es para el oído de cierta gente, pero sí es el oído, para el oído de otras personas, y guste, entonces, eso es, eso es lo importante en la música, verdad, esa, esa, eso nos permite a nosotros, dar esa, esa, como decía la canción de Jorge de Bravo, donde no hay fronteras, donde no hay, este, no hay nada que nos, que nos detenga como músicos, la, aquí se rompe la frontera, nosotros no tenemos, los músicos no tenemos la frontera, los músicos tenemos nuestra música, y si la música gusta, traspasa las fronteras, no importa quien sea, ni donde sea, ahí está sonando, y funcionando, y eso es lo, lo más lindo de la música, claro, uno desearía que, tener un apoyo, incondicional de su gente, verdad, pero si no lo hay, como les digo, las, las fronteras musicales son, o sea, los límites, no los, no los hay musicales, van más allá, entonces, muy lindo, por ejemplo, escuchar, a mí me llama, tengo un gran amigo, este, el Cacho Montalvo, que es el guitarrista de, de Dani Rivera, él me llama, tiene un programa de radio en Miami, él me llama, y desde ahí, transmite para Puerto Rico, y me llama y me dice, José Luis, oí, y me pone, en la Perla del Mar, estacionante, la radio, allá en Puerto Rico, y Miami, entonces, eso es muy lindo, para mí eso, es muy importante, claro que sí, claro que sí, José, bueno, te voy a hacer una pregunta, vamos a empezar a hablar, de una persona, que la conocemos mucho, los dos, te hizo un tema, que por cierto, yo le puse, le tuve el honor, de ponerle los, la, darle vida, en video, ¿verdad? Carlos Gutiérrez, no me acuerdo el nombre, Carlos Gutiérrez, Pitosa, ¿cómo se llama la canción? para acordarme, mira, mira, Pitosa, Pitosa, este, le había puesto un nombre, y yo le había puesto otro, espérate, para ver si, la podemos localizar por acá, en YouTube, porque le había, en YouTube, está, también, un segundito, ya lo encuentro yo, para, si, es que le habíamos puesto, le habíamos puesto varios nombres, y vos le has puesto otro nombre, ¿verdad? yo soy el don, para enviar el nombre a todo el mundo, Carlos Gutiérrez, si, José Luis Cascante, esa es una canción, es una canción muy motivadora, yo la, se la grabé, este, a principios de, a principios de toda esta pandemia, este, grabé esa canción, para él, él me llamó y me dice, mira, necesito que me grabes esto, igual, hice una grabación, este, totalmente, amateur, no es una grabación, en un estudio, ni cosa por el estilo, pero, la hice con mucho cariño, y, y, pues, quedó muy bonita la canción, vos le hiciste un video, ¿verdad? sí, sí, correcto, yo tuve el placer, él me pasó el audio, y yo tuve el placer de, de ponerle un video, cosa que, pues, a uno me llena de orgullo, porque, en todo lo que uno pueda ayudar a un artista, y, que son estas entrevistas, que estamos haciendo también, una de las grandes ideas, y, ahora, ¿qué? aquí la tengo, ¿y ahora qué? pues, se la recomiendo, es una pieza muy linda, de rostro, ¿ahora qué? Encantada, ¿ahora qué le pusiste? ¿le pusiste uno, o le puso quien, Pituza? Pituza, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? aquí la tengo, la acabo de ver, la vamos a poner a su alma, no sé, el fondo de la entrevista, y algunas de esas piezas que dijiste, y, no sé, si hay que, bueno, también la ópera, comentemos todo ese, todo ese fenómeno, y esa relación, que has tenido con Carlos Gutiérrez, por ejemplo, y, y, y esta canción que, que te llamó para que cantaras, ¿y ahora qué? Eh, Pituza, Pituza es, definitivamente, eh, el, el, el músico irreverente, el músico irreverente, es, es el músico que se ha negado, de una forma irreverente, a seguir, la línea, de la mayoría de los músicos, en este país, es uno de esos músicos irreverentes, donde, que él, quiso, quiso, eh, hacer cosas, y ha querido hacer cosas, saliéndose, de, la matrix, de todo el resto de la gente, que, que hace cosas en este país, cuando, me habló de la ópera, de la ópera, que, eh, Jesús, eh, yo, este, eh, estaba escéptico, porque, porque, una cosa es hablar de, de, de una cancioncita, para ahí, para, para rellenar algo, para un, una salsa, o, y otra cosa es hacer una ópera, cuando, vi, y escuché, lo que él estaba haciendo, eh, totalmente, a mí me cambió todo, me cambió todo, y dije, esto es, oro, 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 puro oro, lo que se está haciendo aquí, es, entonces, Pitosa quedará, para la historia, como la persona, que hizo, lo que, muy pocos, muy pocos, se atreven a hacer, rompió los paradigmas, rompió los paradigmas, este, eh, completamente cambió, el esquema, de la música nacional, al, al, al montar una ópera, una ópera, de este, de esta, de esta altura, y, y quedará para la historia, quedará para la historia, la primera, la primera ópera montada, de esa forma, tipo musical, la hizo Carlos, Jotérez Pitosa, si, una ópera llena, de sentimiento, que lástima, bueno, el que la pudo ver, pues, la pudo disfrutar, perfecto, y el que no se perdió, de un espectáculo, de verdad, maravilloso, que yo espero en Dios, que en algún momento, se vuelva a repetir, porque, porque no puede ser posible, que, que se haya quedado, por ahí, en el olvido, un trabajo, tan exquisito, como ese. ¿Cuál era tu personaje? Yo era Juan, Juan, fue muy interesante, porque, porque en realidad, este, Pitosa, a mí me contrató, como, como, como un artista de relleno, no, en ningún momento, me habló de, de ser uno de los actores principales, en algún momento me dijo, mira, que estoy haciendo una ópera, tal vez vos podías ser Jesús, y bueno, ya, pero, en algún momento cambió, ya él tenía, un trabajo ya montado, desde hacía mucho tiempo, con, con algunos actores, y, y cantantes de ópera, porque la ópera, era una ópera, originalmente, este, después se convirtió en un musical, pero, este, ya tenía, su, su grupo de gente, ya él había hecho sus, sus, sus cálculos, ¿verdad? Y entonces me llamó, y me dijo, que si yo quería participar, y todo el asunto, y yo creo que yo fui la única persona, que reté a Pitosa, el Top Pitosa, y le dijo, yo me le paré, y le dije, yo, yo no voy a, a meterme en ese trabajo, si no, si no tomo uno de los papeles principales, y, este, él me dijo, bueno, el papel que, los papeles que quedan, son tales, y tales, y yo inmediatamente le dije, el papel de Juan, ese es el papel mío, ese es el papel mío, porque, porque, yo voy a, a enamorarme, yo voy a enamorarme, del proyecto, y estoy, asumiendolo como un reto personal, y quiero, este, ser ese tipo, eh, sensible, ese tipo, eh, arraigado, al cariño, al amor, y a un montón de cosas, que caracterizaban, a, al apóstol Juan, entonces, precisamente, eso fue lo que nos hizo, lo que me, me hizo a mí, meterme en ese personaje, y me metí muy de lleno, en realidad, sí, me metí muy de lleno, y te quedó, examinando, y toda, toda, toda su historia, todo, leí todos sus versículos de la Biblia, leí todo, y lo hice, porque, porque quería que el, que el personaje, estuve, o que, quería yo impregnarme del personaje, sí, eh, nunca había actuado, interesante, lo que les, a los que he entrevistado, porque yo, sabes que fui a la, a la obra, entrevisté a, a Jesús, a María, te entrevisté a vos, entrevisté también a don Bernardo, correcto, estaba viendo, pude impregnar de la obra, quedó asombrado con la obra, y, tanto María, como Jesús, eh, los dos, eh, personajes, dicen que, eso les marcó la vida, que ellos quedaron, impresionados, como están vos, que, quedaron mucho el personaje, y que, sí, ha sido parte fundamental, de su, de su persona, hoy en día, que eso, eso dice mucho de la obra, ¿verdad? o sea, sí, de, de hecho, de hecho a nosotros tres, a nosotros, bueno, a nosotros cuatro, que éramos los, los principales, en realidad, habían cinco personajes principales, pero, pero, en cuanto a, a la unión de, de, familiar, sentimental, definitivamente, los personajes que más nos unimos, fueron los, los cuatro personajes, que tenían que ver, los que giraban alrededor de Jesús, que era María, eh, Pedro, Jesús y yo, Juan, el otro personaje, eh, a pesar de que se, se, se apreció mucho a nosotros, pero era centurión romano, y entonces, él, este, pues, no tenía, no tenía ese lazo, tan fraterno, que nosotros, nos llegó a unir, al final, ya al final de la obra, ¿verdad? ya a sentimientos, ya más, casi que, casi que familiares, y, y, es una, yo no sé, es interesante, es una, es una obra que nos, nos, nos conmovía, cada vez que hicimos las presentaciones, este, el sentimiento era tan grande, que a veces uno tenía que, que respirar profundo, y cambiar el chip, porque, porque te metías, y llorabas, y, no sé yo que vi una obra, casi me sacan las lágrimas, la obra, ahora es impresionante, el que, el que, el que vuelva a ver esa obra, cuando la vuelvan a lanzar, si la vuelven a lanzar, porque es un, un costo muy elevado, que, ojalá que la gente no se la pierda, ¿verdad? porque es extraordinaria. Sí, ojalá, 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 ojalá uno, yo tengo mucho que agradecerle a Pitosa, por haberme dado la oportunidad, y definitivamente, todos hemos tenido que agradecerle enormemente, a un gran, visionario, eh, porque fue la persona que, que, que por su visión, y por su, 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 empeño, y su amor al arte, esta obra se pudo llevar a cabo, que fue Manuel Valverde, Manuel Valverde, es un empresario, que puso, este, las manos al fuego por la obra, y se lanzó, con nosotros, a llevar a cabo una quijotada de este tipo, ¿verdad? Claro, sí, y, y lo hizo de una forma, totalmente desinteresada, solo por el amor al arte, cuando él se enamoró de la obra, totalmente, como todos nosotros, de él, todos los comentarios, siempre fueron, de una admiración, Sí, 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 definitivamente, nosotros todos, nos enamoramos de la obra, nos enamoramos al punto de, 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 de sacrificar mucho tiempo, mucho tiempo para los ensayos, mucho tiempo para, le dedicamos mucho tiempo a la obra, esa obra, esa obra, este, nosotros le dedicamos, de verdad, horas, de horas, de horas de ensayo, y, y todo el cariño del mundo, y todo el amor del mundo, porque en realidad, sí, la hicimos con, con esa, con esa intención, de que lo que tenía que salir, tenía que salir perfecto. Bueno, ahora vamos a otra parte, vamos a otra parte, para, para meterle un poquito así, de todo, a, a esta pequeña entrevista que empezamos a hacer, eh, ¿qué equipo te gusta de fútbol? ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Mira, yo soy más liguista, más liguista que, yo soy, yo soy liguista, es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, yo siempre he dicho que, que los músicos tenemos que ser exclusivos, no podemos ser del populacho. Bueno, ojalá que Carlos no vea esto, porque le dimos, el hombre es más desmorado, pero aparte, yo soy, yo, yo soy, yo soy, yo soy muy liguista, y, más liguista, y cartago. Ajá, igual que Pitusa, pero Pitusa es, Cartago, y antes de los zapisistas. Sí, Pitusa es Cartago, sí, sí, pero yo, 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 esos son los dos equipos que me gustan mucho, este, pero, pero te voy, te voy a decir algo, este, interesante, vuelvo otra vez a retomar, mi vida, con todo lo que me puede gustar el fútbol, y con todo lo que me puede gustar ver algún partido, y todo el asunto, lo, lo importante de José Luis, lo importante de José Luis, es su amor al arte, y a la cultura, y a la música, y a la historia, porque yo soy, yo soy, yo soy un enfermo de la historia, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno, José. Sí, entonces, este, me encanta la, me encanta la historia, me encanta la poesía, me encanta escribir, soy algunas veces muy polémico, me encanta la polémica política, este, pero sobre todo basada en la historia de la política, y la historia, eh, soy una persona que, que no, no, no me dejo llevar por, por lo, por lo que, por lo que me pongan de frente, sino que lo investigo, y le doy vuelta, y lo busco, y lo, y me informo, y entonces, si algo no, si de algo no sé, de lo que se está hablando en algún lugar, inmediatamente empiezo a buscar información, para que la próxima vez que hablen de ese tema, yo sepa de qué están hablando. Me parece muy bien, y eso es muy bueno. Sí, amante, amante de la tecnología también, me encanta la tecnología, soy un, un fiebre de los gadgets, tengo todo, todo tipo de gadgets, y cosas, cámaras, y, me encanta la fotografía, yo soy fotógrafo también, entonces, eh, me encanta la fotografía, me encanta la, música, amo la cocina, en ese trío, los millonarios, que es, ok, sí, este, este es mi último, mi último proyecto, el más reciente proyecto, claro, y, este es el más reciente proyecto, este, este proyecto es interesantísimo, yo, como, como te contaba al principio, eh, siempre he estado enrolado con la cuestión de los tríos, me encanta la cuestión del trío, eh, el trío original, que era, que era con la guitarrita, así la, ese, ese tipo de formato musical, para mí siempre ha sido muy apasionante, ¿por qué? en primer lugar, porque la música que, 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 que el trío busca, es siempre la música romántica, la música de sentimiento, y entonces eso, eso me llevó a mí, a tener siempre relación muy estrecha, con, con, con amigos, amantes de los tríos, este, uno de ellos, es don Lalo Rojas, padre, que es el, 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 uno de los padres del trío en Costa Rica, de los últimos que quedan ya, por cierto, hace poquito se nos murió Córdoba, que era uno de los grandes, sí, y han ido desapareciendo todos los grandes de los tríos, pero entonces resulta, que, yo siempre he tenido muy buena relación, bueno, eso, éramos vecinos, Lalo Rojas y servidor, y entonces, este, siempre teníamos la inquietud de volver a formar un trío, pero, siempre nos preguntábamos, ¿dónde conseguimos un, un requinto? Que es lo más difícil, conseguir un requinto, porque el requinto, son pocos, contados con la mano, y, y, y virtuosos, menos, pues conocimos a un amigo, Víctor Garro, un muchacho joven, 30, y restante, 32 años, lo que tiene Víctor, dicen que es un muchacho, que es un estudioso, un virtuoso del requinto, entonces las cuerdas, entonces, Lalo me llamó, y me dijo, José Luis, mira, escuchate a este chavalo, me dice, yo creo que este es el chavalo para hacer un trío, Lalo tiene 82 años, y sin embargo, siempre tiene su inquietud, entonces le dije, este es, y va, entonces retomamos, retomamos un antiguo trío, que se hizo en Costa Rica, en el año 73, de 73 a 75, que se llamó el Trío Los Millonarios, el Trío Los Millonarios, fue un trío de los más famosos, que ha tenido este país, un trío con una exquisitez, y una, 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 una prestancia como trío, y una presencia, entonces resulta que, ese trío se había deshecho, y, Lalo Rojas, padre, es el dueño, del nombre original del trío, entonces me dijo, este, mira, este, hagamos un trío, así, así, entonces yo le dije, mira, y el nombre del trío, del Trío Los Millonarios, a nombre de quien estaba, está el nombre mío, está escrito, es la propiedad, yo me fui, averigüé, y en efecto, estaba escrito el nombre de él, entonces formamos, conformamos de nuevo, el trío Los Millonarios, un trío, este, que hemos estado trabajando, primero, como para, para amalgamarnos, verdad, para amasar, todo lo que es, lo que es la cuestión del trío, hemos hecho música, covers, de otros tríos, pero, ya hemos ido dando pinceladas, de algunas cosas, fuera, de lo tradicional, de los tríos, haciendo arreglos personales, arreglos propios, buscando música, ya, no la música tradicional de tríos, sino con música diferente, o sea, es un trabajo, que hemos venido haciendo, que gracias a Dios, nos ha dado muy buen resultado, con Víctor Garro, Lalo Rojas Padre, y un servidor, José Luis Cascante, entonces, este, ese es el trío Los Millonarios, y yo lo, lo, hemos estado trabajando, yo paralelamente, con mi trabajo, como solista, entonces, ese es el trío Los Millonarios, yo soy la primera voz del trío, de Víctor Requinto, y la tercera, la segunda voz, y Lalo Rojas, la tercera voz, guitarra, y esa es la arreglista, del, del trío. Qué bueno, qué bueno, bueno, sí, te digo Los Millonarios, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, sí, voy a, nada más, voy a darte, voy a darte mi número de teléfono, claro, claro, porque, porque uno de los proyectos que yo tengo, que yo presenté actualmente, se llama, Te doy una canción, y gracias a Dios, te doy, me olvidó eso, te doy una canción, te doy una canción, ha sido una propuesta, que yo la presenté, gracias, por dicha, ya la están utilizando en otros medios, para, para hacer otras cosas, pongo un nombre muy parecido, pero siempre para ayudar a los artistas, y Te doy una canción, es una propuesta, de paquetes musicales, para presentaciones, a través, presentaciones virtuales, o presentaciones en vivo, también, porque, yo sí, sigo retomando la idea, de que tenemos que volver a las serenatas, en las serenatas, no había contacto físico, uno tocaba desde fuera, de las casas, tocaba desde fuera, por la ventana, así es, como entonces, yo he estado, ofreciendo, las presentaciones de, te doy una canción, con José Luis Cascante, y con el título mío, Nariz, y que son paquetes, para que la gente, ¿cómo funciona? una persona, una persona me llama, y me dice, José Luis, yo tengo paquetes, de cinco, de diez, y de veinte canciones, una persona me llama, y me dice, José Luis, yo quiero, este, comprarte un paquete, de cinco canciones, y quiero que le, le des una canción, a mi mamá, a mi hermano, a mi novia, quien sea, cinco personas, y ella, esa persona a mí me da, este, los cinco números de teléfonos, ¿verdad? yo les mando, vía WhatsApp, a esas personas, una tarjetita, donde dice, José Ortiz, te manda una canción, y abajo le pongo, que me diga, a qué hora, y qué día, quiere que yo le cante, esa canción, entonces, la persona, me dice, mira, estoy con mi familia, a la una de las tardes, tomando café, y me gustaría escuchar, una canción, entonces, yo llamo a esa persona, por video, por WhatsApp, la llamo, y le canto la canción, con todo el equipo, y con todo el asunto, ¿verdad? y así lo voy haciendo, con todas las diferentes personas, que me van llamando, eso para empresas, para la gente que quiere, hay mucha gente, que quiere, que quiere, este, que tiene a los empleados, trabajando en teletrabajo, y quiere, quiere decirles, en un momento, aquí estoy, yo soy el patrón, y quiero estar con él, entonces, está para, está para todo el mundo, ¿verdad? claro que sí, mira José, yo voy a hacer un envío, y, te voy a invitar, si quieres hacer, el viernes, en, un barrio, está adelante, en la terraza, en la parte, de arriba, de este viernes, al 8, si quieres, que ser uno, de nuestros artistas invitados, sería, interesantísimo, claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto, el chivo, sería, muchísimo, más lindo, tenerlo, ¿verdad? claro que sí, le va a encantar, va a ser algo, va a ser algo, muy, muy, va a ser en el tercer piso, no va a haber gente, solo vamos a estar vos, yo, el Mario, el otro, que se encarga, también, de, de lo que es, la difusión, de la terraza, y lo estamos haciendo, sin ningún tipo de presupuesto, porque usted sabe que, que se le puede pedir un bar, en este momento, que, ¿verdad? claro, obviamente que, vamos a tener ahí, vamos a poner una cuenta bancaria, y vamos a ver si, si alguien nos quiere ayudar, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? Como dijo Carlos, no es pedir limón, es pedir una ayuda, que es un momento, en donde, vos, yo, y todos los que vivimos, de estas, actividades, estamos sufriendo, un flagelo, y, claro, de tener, determinante, para nosotros, haciendo determinante, porque, cerraron todo, donde trabajaban, o sea, no quedó, opción, ¿verdad? No hay opción, no es que uno no quiere, es que no hay, no hay teletrabajo, como tiene, no hay teletrabajo, ¿verdad? Claro. Claro. Yo no puedo animar, ¿cómo se llama? Por estos medios, pero sería interesantísimo, José, usted, no le digo que me conteste ahora, me llama, me pone, José, sí puedo, me encantaría tenerte, y creo mucho en tu arte, claro, muchas gracias, muchas gracias, es de primera, eso es un, eso es un lujo, tener, es un lujo, y todos los que, donde está José Luis Cascante, y todos los que escuchen, donde está el Tribunal de Mujerarios, yo se los recomiendo, son músicos de primera línea, excelentes personas, representan el ser costarricense, que eso es lo que andamos buscando, José, con todos estos programas, y con todas estas cosas. Claro, claro, claro que sí. Le agradezco enormemente, un abrazo a la distancia. Un abrazo, les voy a dejar mi número de teléfono. Claro, dale, dale. 8357-0983, 8357-0983, el número para contrataciones, para, te doy una canción, o con el trigo de los millonarios. Te voy a decir una cosa, en esta franja negra que ves, aquí abajo. Correcto, ahí va un nombre y tu teléfono, que, ¿cómo es que se llama? Para que me lo repitas. 8357. ¿Cómo se llama el enviar la canción? ¿Cómo es que se llama? Te doy una canción. Te doy una canción. Así va a decir, te doy una canción, y tu número telefónico, y con Sergis Cascarte. De verdad, que es un placer enorme, para mi gente linda, que nos está escuchando en este momento. Sí, un saludo especial, de verdad, muy grande. Un abrazo, un abrazo fraterno, y cuando salgamos de todo eso, nos vamos a abrazar, mi juez. Claro, y vamos a estar en el homenaje, de Rafa Pérez, y en el homenaje, ¿Dios qué? de Don Leonel Ovaldo. Muchísimas gracias, mi distinguido amigo. Gracias. Gracias por estar. Te bendito a la gente linda, se les quiere mucho. Gracias, gracias. Terminamos con la entrevista, de José Luis Cascante, el cantautor nacional. Víctor Jara, el araba. Gracias. 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 Gracias.